¡Gloria al Señor! Amén. Dios bendiga a su amada esposa, al hermano que lo viene acompañando, a nuestro hermano, también ahí nuestro hermano que está en este momento, hermano Catarino también que está con nosotros. En primer lugar, después pasamos el reporte que me dieron acá. En Primera de Reyes, en su capítulo 8 y su versículo 29, en Primera de Reyes, en su capítulo 8 y su versículo 9, dice así la palabra del Señor, así como está escrita, dándole lectura bajo dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Amado, qué bendición del Señor, de poder, hermanos amados, de llevar este hermoso servicio. Y en su capítulo 8 y en su capítulo 8 y su versículo 13, en el mismo libro, yo he edificado casa formorada para ti, sitio en que tú emites para siempre. Amén. Amén. En primer lugar, honramos a Dios, honramos al Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, que Él nos formó y todos los que estamos aquí en este momento. Amén. Dios bendiga el canal, como se llama el canal, si me envía, mi bella Guatemala. Mi bella Guatemala. Dios bendiga a ellos en este momento, yo sé que nos están transmitiendo, o nos van a transmitir. Y se le agradece a todas las personas que han sembrado el adiós de su mano andrés. Amén. Amén. Y tuvo que suceder algo para que él alcanzara esta bendición. Y lo voy a compartir. Me recuerdo que en una vigilia estábamos, cuando supimos que aquí le entraron en la casa, en su mano tres, a robar. Vi que la familia de la hermana se preocupó mucho, se puso a llorar. Pero, yo le decía, no se preocupen, Dios tendrá un propósito. ¿Y cuál era el propósito de Dios de que hoy tienen una casita nueva? Amén. Dice el libro de Jeremías, yo soy el Dios de toda carne. Habrá algo que sea difícil para mí. Dios tocó las vidas. Dios tocó los que sembraron para hacer esta casita. Y dice así, hermanos amados, donaciones de la casa. Están los nombres, está la cantidad, todo debo decir. No, no, no hay, por favor, llegará a los pies del Señor. Y país. Amén. Tenemos en primer lugar a Juana Jimón Cortés, de Estados Unidos, con dos mil trescientos cincuenta y dos. Que sale, bríndale un fuerte aplauso. Tenemos también Angélica de los Estados Unidos con 1.176 quetzales Gladys Maribel Velázquez Escobar de los Estados Unidos con 700 quetzales María Martín Pascual de los Estados Unidos con 1.500 Ubaldo Méndez Ramírez de Estados Unidos con 781 quetzales Cindy Beatriz López de Estados Unidos con 783 quetzales Elvira Yolanda de los Estados Unidos con 600 quetzales Leticia Cruz de Jesús de los Estados Unidos con 780 quetzales Luis de los Estados Unidos con 1.000 quetzales Un total de aproximadamente 9.672 quetzales Hay también donación de la terminación de la casa Rosy dice fue Noé Antonia Hernández Rosy dice con dos camiones de tierra blanca De Noé no tenemos el presupuesto por decirlo Él sabe que Dios en cuanto a la cantidad que has apoyado a tu sueño Esto Dios todo lo toma en cuenta Gracias por el apoyo que tú le has brindado a él Yo sé que has conocido la vida de tus sueños Los han pasado momentos difíciles pero hasta aquí Dios los ha ayudado a través de tu persona Y a través de tu esposa De todos los que están acá presentes He compartido este listado para que los que van a ver pues Están a dar cuenta que se han dado un reporte de sus donaciones Y en este hermoso mañana Yo me siento contento también créanme que me siento tan contento Vamos a la vida de nuestro hermano Andrés Y es motivo de llevar este culto de acción de gracia Dándole gracias a Dios Después de la oración vamos a cantar a Dios con todo nuestro corazón Creemos de que Dios está alcanzando toda la familia de este lugar Porque ese es el propósito de Dios Aunque el enemigo ha querido hermanos y amados atacarlos fuertemente Pero así es Dios como también está pillando por la vida de ellos Hermano Andrés Hermana Natalia Vénganse para acá Van a tener el privilegio Las llaves Quien lo tiene Gloria al Señor La tijera Gloria al Señor Permíteme Yo solo quiero pedirle la llave Esta es la llave Hermano Hay otro más Mejor especialmente para él Porque como pastor voy a darle el privilegio De darle la llave en sus manos Y que él abre su casita Porque la llave va a quedar especialmente para él Y su amada esposa Amén Que le goza nuestra mano Natalia Vénganse para acá Mananita Pues qué bendición del Señor Usted lo Dime Espero que esto de aquí Dime esto Esto de aquí Ojalá que no lo pierda Bueno Quiero hacer la oración Vénganse para acá Cierro Amén Después entramos adentro A orar allá Queremos unitar Toda la familia Y De paso en mi papel Ahí Vamos a orar todavía A estas personas Que Que A apoyar Ajá Y Entonces Vamos a orar por Lo listado del nombre Que está acá Amén Oramos bajo la dirección Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Señor amado Padre Te damos gracias En esta preciosa hora Oh Dios Que nos has permitido Padre Estar aquí Señor Estamos delante De tu presencia Señor Poderoso Que te quiso De usted Señor Señor amado Creemos Padre Lo creemos Dios mío Que tú has dado Este hogar A la tierra De tus hijos Padre amado Oh Gloria a ti Dios amado Amén Poder En ti Señor Recibe la honra Recibe la gloria Señor Te diga Padre Pongo los nombres Señor Padre De tu presencia Este El Espíritu Santo